de la ciudad de Tachira. Con la profesora Ingrid Porras vamos a abordar el tema migratorio interno, porque si es cierto, se ha oído en estos últimos tiempos cómo trasladar docentes del área de direcciones de educación que pertenecen al Poder Ejecutivo Regional, trasladarlos por supuesto al Ministerio de Educación, pero a la par la migración, valiosos docentes, personal de la educación que se va a otros países buscando. Un mejor salario, una mejor calidad de vida para ellos y para su familia y para enviarle a los familiares que quedan acá. Así es Aidee, lamentablemente nuestra educación aquí en Venezuela ha sido una bandera, una bandera porque hemos tenido gente muy valiosa, incluso otros países piden profesionales venezolanos. Digo lamentable porque toda esa gente ha migrado y cuál es la razón, la causa, simplemente porque aquí no hay calidad de vida. Un docente que tenga un postgrado, un magíster, hoy gana. ¿Cuál es la tabla salarial que tiene? No tiene porque ya la tenemos casi igual. Igualita por ONAPRE. A la par, y la ONAPRE que bueno, según el TCJ no existe, pero nosotros tenemos que guiarnos por la ONAPRE porque el gobierno lo dice así. Esta migración es lamentable porque nosotros familiares que tenemos por fuera han sido educados en nuestro país y con el corazón en la mano tienen que migrar. ¿Por qué? No por ir a buscar más dinero, no, es la calidad de vida porque esos educadores, y no tanto educadores porque esos en todo el ámbito, han ido para una calidad de vida para sus hijos, incluso para sus padres, porque sus padres se quedan aquí y ellos desde allá tienen que, como dicen, mandar más que todo para la salud. Por eso decimos que salud también es un sector bastante golpeado, golpeado. Es como si el gobierno quisiera que todos nos muriéramos. Entonces, la migración es por eso, por una calidad de vida. Estos muchachos por allá sufren también, no crean porque no me voy para allá y voy a tener, no. Entonces, esa migración es producto de la calidad de vida que el gobierno no la hizo hasta ahí. Sí. Profesora, ¿a marchar el primero de mayo? A marchar el primero de mayo queremos y pedimos a todos, por favor, que nos acompañen, queremos hacer músculo y allí todo, obrero, mire, en todos los sectores tenemos que estar allí. Profesor César, esta invitación que ya hace el profesor Miguel Ochoa para marchar el primero de mayo, porque los bonos no son la solución. Tiene que darse un salario digno que responda. Hay tantos docentes jubilados buscando ayuda. A veces uno ve pidiendo ayuda para una medicina, para verse con un médico, haciendo hasta una rifa para lograr. ¿Qué sienten ustedes, verdad? Yo imagino que sienten también como docentes que dieron lo mejor, que se formaron una frustración en el corazón, ¿verdad? Sí, es de que me gusta, en serio, tienes una buena formación y parece un líder sindical, porque enfoca los problemas donde están. Cuando nosotros estamos hablando, que usted nos señala, ¿qué vamos a hacer los docentes? ¿Por qué César Mendoza en su primera intervención habló de salario significativo, como es el título que usted le dio a esta reunión o a este programa? ¿Qué está sucediendo? Si es bien cierto de que el gobierno nos ha entregado un bono de guerra, si es bien cierto que a los activos les asignó, aparte del bono de guerra, les asignó un incremento en el sexta ticket, ya se dijo, eso no tiene la cobertura para lo que es la realidad de la cesta básica. Pero el problema más grande y la burla más grande que tenemos los educadores es que ellos, o sea, que nos dieron eso, pero el problema, vuelvo a repetirlo, del educador es que cuando llegamos al mes de julio, esos bonos no tienen incidencia en nuestro salario. Seguimos cobrando lo que cobramos el año, en el año 22, cobramos el 23, y a la medida, si nos vuelven a dar un incremento, una bonificación, cobraríamos lo mismo el 22, lo mismo el 23, lo cobraríamos en el 24. Entonces, esto no son bonos lo que estamos pidiendo a ciudadanos presidentes de la República, no son bonos lo que estamos pidiendo a ciudadanos ministros de la República, no son bonos lo que estamos pidiendo a ciudadanos ministros del Trabajo, igualmente a usted para la zona educativa, la dirección de educación, la municipal y estadal, y a usted, gobernador. Ustedes tienen la forma de intervenir allí para que en realidad se reivindique la carrera docente a todos sus trabajadores de Venezuela. Esos 9 millones de personas que día a día, haciendo un esfuerzo, te asisten al trabajo, aún cuando no le alcanzan muchas veces ni para el pasaje. Voy por aquí, gracias, profesor César, voy por aquí rápidamente porque creo que se nos acaba el tiempo. Compartimos con enfermeros también por la migración elevada que tienen, licenciados de enfermería abandonando el país, y dos de las enfermeras dicen, aprendimos a coser, porque eso nos da el salario para ir a trabajar, porque el sueldo que nos pagan nos alcanza para una semana de pasaje, las restantes tres semanas nos los pagamos porque amamos la profesión para venir a trabajar a los centros hospitalarios. Mensaje de cierre, profesor Ochoa. Bueno, sencillamente con lo que usted está diciendo se simplifica en esto, estamos subsidiando al Estado, y en este subsidio de Estado no podemos continuar buscando diversidad de trabajos para nosotros seguir subsidiando al Estado, que no puede ser. Lo lógico es que a mí me paguen dignamente para asistir a mi trabajo y poder estar allí alegre compartiendo. Sencillamente exhortamos al gobierno nacional a que por favor se digne a dejar de ser indiferente y se concentre en verdad en dar un aumento salarial digno para que los trabajadores vayan a sus sitios de trabajo como debe ser. Y si no esperamos que estos cambios que se vienen dando en Venezuela, participemos para poder también exigir a quienes sean los próximos gobernantes que nos mejoren en nuestra parte. Primero de mayo, ¿desde dónde hasta dónde? Vamos a salir desde Dimo al final del viaducto a las 9 de la mañana, día miércoles, primero de mayo, allí estaremos. Hoy se están haciendo unas actividades en CITED en la tarde, donde varios gremios nos vamos a reunir para compartir y sencillamente hacer actividades recreativas para olvidar un poco la penuria de lo que nos pasa. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que encantados de tenerles hoy aquí en Simplemente Aidea y en Televisora del Táchira, profesor Miguel Ochoa, presidente del Colegio de Profesores del Táchira, Ingrid Porras, presidenta de CIMBEMA Táchira, Federación de Maestros, César Mendoza, presidente de SUMA Táchira. Hoy con el tema, otro primero de mayo, esperando significativo aumento salarial este 2024. A ustedes los queremos muchísimo, sigan con más de Televisora del Táchira, hasta un próximo Simplemente Aidea. Hasta pronto. ¡Gracias!